No es fácil, dice que ayer fue sacar un camión lleno de arena y se embancó y o sea de tanto patinar la llanta se hundió, estaba aguado, era en un río y quedó embancado no es que bárbaro, como es el cerradita? que bárbaro, es bárbaro, hoy va a trabajar el cerradita hoy va a trabajar el cerradita, se aburrió en la mitad de la mañana, a la puchica ahorita solo puedo matar a los tres, para que no se lo olvide Tiene que ir a regar Calín, despegue la picadora y pega la chicadora ¿Qué es lo que le va a agarrar pues? la corriente ¿Qué le va a agarrar la corriente? ah, el cardán No ya estuvo, pues ya estuvo Y no ya estuvo ¿Dónde es este? Este señor Vente que viene de adelante y se va a entrar ¡Déle, déle pues! Estos machos sí que joden, entre ellos hacen bromas ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, déle, déle, déle! ¡Déle, déle, 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 ¡bárbaro! ¡Bárbaro, que tenemos que ir a ver y más ¡Ahora! Dele espacio Dele, dele, dele Pero ahí está bueno, bájelo Ahí está bueno Ay, que está cruzado Pero aquí movemos la chicadora con la mano Aquí la movemos No Yo le digo que la movamos La podemos mover así para que llegue Pero no Así que Va a mover el tractor Dele, detrás Dele, dele, dele Dele, dele Dele, dele Bueno, por ahí Lo mismo lo dejó Ahí lo movemos con la mano Dele, dele, dele El viejo tiene un buen cálculo. 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 Gracias.